Una verdad, ¿vale? Quitaría el azul. ¿El azul? ¿Diseñó un modelo eléctrico de coche? Yo creo que no lo diseñó. Un coche. Fue candidato a presidente de Estados Unidos. No estoy seguro de esa. No lo sé. Escribí una novela de terror. Yo diría que no. No, yo diría que no. No, yo diría que no podemos quitarla. ¿Esa cuál es? La amarilla. La amarilla. Continuado. Vale. ¿Se cardeó con Newton? Realmente no sé si se cardeó con Newton. Podría ser, pero... ¿Y si quitamos la de no patento en ningún momento? Sí, yo tiraría por ahí. La roja, quizás. Roja. Benjamin Franklin inventó muchas cosas, pero no patentó ninguna. Y atención, lo hizo por decisión propia. Pensaba que era mejor dejar libres los inventos impatentes para que otros pudieran aprovecharse en el futuro. Para, ¿eh? Oye, ojo, ¿eh? Sí, sí. Me quito el sombrero. Ojo, ojo. Bueno. Uno de vosotros queda eliminado. Dispersos. ¿Quién será? Vamos a optar esta vez por la juventud. Así que... ¿Por la juventud? Por la... Láctea, ¿no? Que él se ha definido como yogurín. Sí, sí, sí. Efectivamente. La juventud... Sí. Y no está en absoluto caducado. No digo que los demás lo estéis. No, porque entonces ya esto... No, no, por eso. No queremos entrar ahí. No, no, no. Me estoy liando mucho. En fin. Juanli, pues... No, 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 no. Gracias. Juanlu eliminado, pero atención, que sigue el empate. A ver qué hacen los dispersos.